¿Qué es el Tren Maya? Es una obra turística, por eso también les digo, va. Lo del Tren Maya y aquí en Escárcega va a ser un cruce muy importante, y es muy probable que aquí estén los talleres del Tren Maya, porque es Palenque-Escácega, Campeche, Mérida, Cancún, regresa por Tulum, Bacalar y de Nuevo Escárcega, dio a conocer durante la entrega de créditos ganaderos a la palabra en Campeche. López Obrador comentó que, el objetivo es que los 10 millones de turistas que llegan a México, conozcan las zonas arqueológicas de Tulum y Calakmul, las cuales han sido olvidadas. El tabasqueño acotó que se respetará el medio ambiente en los 1.500 kilómetros del tren turístico, el cual costará entre 120 y 150 millones de pesos. Insistió en que este y los demás proyectos se realizarán porque ya, se acabaron las mordidas que se llevaban arriba, saben dónde está el problema, dónde estaba, arriba. No abajo, arriba eran atascadas, reclamó.